Bueno, hablemos... ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Estamos muy curiosos por saber cómo te ha ido en tu debut en el... Cantando por... La verdad, la verdad yo... Yo me sentí... Te sentiste bien. Que cante muy lindo. ¿Vos te sentiste de 8? Sí, yo me sentí de 8 puntos. De 8 puntos. ¿Entonaste bien? Al jurado no le gustó como... ¿No le gustó mucho? No le gustó mucho. Bueno, pero eso... El jurado no le gustó. Hay una pequeña diferencia con el jurado. Yo creo que tiene más razón el jurado que yo. Yo creo que... Obviamente. ¿Cómo estábamos con la compañera? Estábamos con Dubas Pimpinela... Jaga... Mediavisa... Mediavisa... Estaba... Valeria Linn... Valeria Linn... Bueno, Polino... Polino ya sabemos que hay bronca. Ya sabemos que Polino no me va a poner un 8 por más que... Si canto 10 me va a poner un 3, 4. Claro. Claro, obviamente. Pero... Escuché las evoluciones del jurado y me gusta escuchar... Porque es un jurado que sabe. Sí, sí, sí. No es una competencia como un baile que ponen... O sea, este es un jurado que sabe. Y bueno, me fue explicando lo que yo... Lo que necesitaba que... Y bueno... Ahí te empiezan a hablar de un diafragma, que el diafragma... ¡Claro! 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 Yo para mí... Yo para mí esto era un estómago y esto es panza. Sí. Claro. O sea, esto no... Esto es un diafragma para mí. Claro. El COU me había dicho el diafragma y me explicaba que tenía que sentirlo de acá. Y yo no sentía ni vos. ¡Claro! Pero vos le explicaste la otra vez. Yo le... ¿Te acordás? Yo te lo dije también a ellos. Claro. A mí el COU me ha decido todo lo que... O sea, a mí me gusta porque dentro de las evoluciones del COU, con el jurado que... Sabe mucho el COU. Claro. Porque todas estas cosas que me dijo el COU, me las vencí. ¡Claro! ¡Claro! Así que el COU no es ningún pelotu. ¡No! ¡Está bovina! ¡Está bovina! ¡Está bovina! ¡Está bovina! ¡Está bovina! ¡Está bovina! Es decir que... Ahora tenés que aprender vos. Ahora... Ahora tengo que aprender yo. Pero cuando me hablaban así, yo no lo sentía. Acá, 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 guaca, guaca en la frente. Sí, sí, sí. Yo no siento ni voz. Claro. Bueno, preguntame, yo no siento nada. Claro, el sonido se tiene que salir por acá. Yo no siento ni voz. Yo no siento ni voz, a mí. Yo... ¿A qué cantar? Que agradezcan que se me memorizó la letra. Agradezcan que la letra la memorice. ¿Cómo va la relación con la compañera? Yo a mi vida, dime. ¿Ah? La relación con la compañera, ¿bien? La compañera se pasó. Cantó bien. Se pasó. Cantalino. O sea, aquí voy a contar una cosa que no la había contado nunca. Hicimos... Lo hacen una pequeña pasada. Sí. Con los pianos para ver el tono de voz. El tono de voz. Claro. Que yo, madre, yo le pedí. Traten bien de que sea siempre menos lento. Claro. Hay desafino para voz. Que sea más bien bajo. Claro, si tengo que cantar como canto el goro, me echan al perro. Porque desafino mal, ¿viste? Entonces vos pedís un tono bajo. Yo sigo un tono bajo y yo me defiendo un poquito. ¿Y eso es todo qué cosa? Y bueno. Ya ve que me van a poner los tonos más altos para que se den el completo. Y vos sabés que yo la he visto, la chica, cuando fuimos a grabar, nunca le dije que lo cuente a usted acá, no le noté segura. Le botamos en el... Mi puta me cague, se me a pichón. Pero cuando salió la pista a cantar, la rompe, la picha de puta. No se pichonaba. Ah, bueno, menos mal. Cantó muy bien. El jurado le habló bien de ella. Ah, de ella dijo, de vos, todo excelente. Así, me la colocaron para el lado. Cosete. Con vos no hay problema. Y me atacaron a nadie. ¿El contrapeso fuiste vos, Fabio? Claro, el contrapeso, sí, en todo fue el contrapeso. En todo. Me quieren sacar la zeta. La zeta. La zeta. Dice que yo canto mucho. Yo abro y, yo siento, no tengo un cajón en la zeta, sé de que nace la zeta. Claro, ¿quiere que pronuncie las fs? Claro. O sea, pues, al menos, que también, yo sé que decía al menos. Al menos. Al menos. Que pronuncie en las terminaciones, en la un, el fallado, todo. A mí no, yo no llegaba ni en pedo allá. Pero son cosas que las voy a ir aprendiendo. Sí, bueno, ahora tendrá que... Esto fue como el baile. Claro, tendrá que... Yo dije que de cero a mayor. Claro, el primero estuviste muy durito, pero después terminaste... No, no, Cate, o sea... Se asustó Piquín. Le asustó, le... Yo bailé mejor que Piquín. Claro. ¿Te acuerdas que alguien... No te digo mejor, pero no te digo, somos los dos campeones. Exactamente. ¿Por qué fui campeón yo? Porque también bailé como bailo Piquín. ¿Te acuerdas que? Hay una malintensión que dijo en algún programa de televisión, dijo, Sácate y eso le siento. Claro. ¿Te acuerdas que alguien... Mucho, mucho, me dijeron eso. Mucho. Y te lo hago para comentar, lo que pasa es que ya me olvidé, eso me encanta. Ya me olvidé, ya me olvidé, justo... No, ya te vas a acordar. Ya me voy a acordar. Pero una cosa, una devolución linda, viste, como... ¿Vos crees que en cuánto tiempo podés llegar a aprender a cantar? Y me va a llevar un tiempo muy largo. Es de cinco, seis años, por eso. Y por lo menos. No. Y no vayan a esperar tampoco, que lo voy a aprender en seis meses, ¿no? Esto lleva tiempo. Está perdizando. Antes que termine el ciclo del programa, ¿no? Claro. Y vos cuando vas a cosas, te dan... ¿Me estás llamando el concio caliente? Sí, para calentar un poco. Ya te dicen que para calentar un poco. Yo no siento nada, yo... Yo tomo un mate cocido, para mí es lo más raro que hay, pero yo no siento nada. No calentas nada. ¿Todavía no... ¿Me entendés? Yo no siento nada todavía. Claro, todavía no te has metido en... Sí, te dicen así, no, 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 no. ¿De qué hacen calentos? No, 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 y atrás. Claro. Y ando como loco. Estaban todos locos ese día. Yo me sentí, volví en el espacio, y todos los que vieron participar estaban... Sí. ¡Vocalizando! ¡Hombre, tu grito! Y digo, acá los volvimos todos, si no, piensa a veces, lo piensa a veces. Están todos calentando la gola. Claro, ellos le llaman calentar la garganta. Claro, calentar la garganta. Si no, no hay copa que la calentario deje e hincha las pelotas, le digo, agradece que no me olvido la letra. Con eso... Corficiente. Después, bueno, después... Ni, 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 qué sé. Claro. También pueden recoger técnicas. Son técnicas sobre la música. Y ahora las cosas que te han corregido, las vas a tener que practicar. Y la voy a hacer, la voy a decir, esta semana me pongo a... ¿Cuántos puntos te sacaron? Yo creo que pusieron 23. ¡Oh! ¡Qué 23! ¡Ah! Y el 21 de junio fue el punto más bajo. ¡Ah, el más bajo! Pero... Es que casi sacó 31. Sí, no, no. ¿Es que fue el que mejor, Carla Hija? Ah, la hija. Sí, el domingo pasado. 29 y... Todos cantaron muy bien. Y el albertario... ¿Albertario? Le fue mal al albertario. ¿Albertario cuál es el albertario? 19, eh, 19 puntos sacó la semana pasada. Ah, pues te ayudan. Hay uno peor que yo, entonces. Sí. ¿A que esto lo pone el humor, y que sí? No, 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 no. Claudia Albertario. Claudia Albertario. No estuvo claro. Hay que verlo el domingo. El esposo de Valeria Lynch sacó 29. De Valeria Lynch. ¿El Nero? Sí. Sí, pasó el Nero, che. Sí, sí. 29 puntos. Estuve reunido con él y me encantó el Nero. Muy buena onda, lo pusimos a conversar, lo pusimos a hinchar las bolas, y me preguntó, ¿qué haces, cajón? Lo mismo que vos. No, claro, y nos vamos a cantar, Nero, que sí. Luego me dio falta que saque un disco, ahora yo, amor. Yo me metí un cuarto. Me tocan dos temas. Ahora, ¿viene el tema de Arjona? Sí. ¿Cuál? Fuiste tú. No. ¿Otro? Es otro tema. Y otro tema que medio, o no es, o sea, mándeme el compa, no, mándeme la letra. La letra. Para ir estudiando. Eso es lo más difícil. Lo más difícil. Y bueno, no podemos adelantar más. Puedo meter un cuarto. No puedo adelantar más porque el domingo llegará. No, 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 igual a que mucha gente, mucha gente va a quedar sorprendido. Sorprendido. El jurón, al que no le gustó fue el jurón, hombre. Está bien, pero bueno. Pero bueno, estamos con un jurón muy profesional. Sí. Y no sé qué. Muy duro. Y lo que yo he visto, no, no, no son duros ellos. Son muy tranquilos, te van dando una evolución muy linda. Pero son exigentes. Pero son exigentes. Exigentes. Canté con la chica Pimpinela. Ah, ¿cantaste? Canté porque me preguntó si yo la conocí, cómo no la voy a conocer. Le digo si yo los escucho siempre. Con Lucía, ¿cantaste? Y ahí empezamos a cantar ese, ¿quién es? Es que cantaste acá de un clavo. No, mira, lo cantamos con la... Mirá vos. Sí, Fabio. Bueno, veamos la revista. Veamos la revista. La revista de esta semana. Seguimos todos con el amor de Loli con mi amigo Jorge Real. Ah, mirá vos. Están muy enamorados y esto es para muchos años, la verdad. Eso es lo que vos predecís. Yo estuve leyendo todas las declaraciones de Jorge la vez pasada. Hoy en día le tocó las declaraciones de Loli. La Loli la veo muy metida, muy enganchada con este novia. La verdad, no le importa ni vos, está la diferencia de edad. No, bueno, no le importa. Pero bueno, se habló mucho de la diferencia de edad. A Loli no le importa ni vos, el tipo es un semental en la cama. Qué barro. Ese tipo de número a la niña Loli no le interesa. No, 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 aparentemente no le votó. Bueno, así que vos pronosticado. Quiero casarme de blanco y tener hijos con Jorge. Con Jorge. Con Jorge. Pero en verdad, me gustaron muy mucho las... Muy bien. Porque yo, o sea... Linda la Loli, ¿eh? Como ustedes saben, yo me siento ya, pero yo me pongo a leer todo. No, no, por supuesto. Y yo se lo vuelvo a su semana de poquito. Supuestamente. Acá dice, mira, en una confección respecto al sexo, en la pareja, él es muy fogoso y eso... Y por eso le digo chancho. Chancho. Ah, le dice chancho. Chancho. Mira vos. Ahí viene. No, por eso sí, mira. Si quede vuelta, viste, yo para que se vio para la bota. Claro. Están muy enamorados. Acá van sobre la intimidad, de la cocina, del tema de la hija, la de todo. Y yo, escuchando esta declaración, esto es su mirá, es para largo, para muchos tipos. Escucha. Loli dice que nunca fueron obstáculos los 26 años de edad. De diferencia. Que le lleva el conductor. Sí. Él les regaló una cadena con una medalla de oro blanco. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? ¿Qué pasa con las alas que tú julio? Vale unos manguitos, unos manguitos. No, que saca la cuenta. Yo, pobre, yo, yo, yo tendría que hacer un chico de granera, abuelo. No, 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 no. ¿Puedes ponerle un oro blanco? Nada, ese tiempo, ¿qué? ¿Quién? ¿Ese tiempo no debería llegar a la baní? Tendrías que, tendrías que jugarte con algo. Ah, tendrías que, tendrías que jugarme con algo, ¿cierto? Sí. Algo lindo. ¿Qué podría llegarle? No, no le voy a llevar un oro ni en pie, aparte. No, bueno, pero una medallita del virgen, algo. También puede ser, ¿no es cierto? O volvés con un ramo de flores, ¿no? Están los ramos de flores, le echando a mí. Sí, es pesimático, le echando a mí. Compréle de plástico, el pedo con los ramos de flores. Compréle de plástico, padre. Le pido y seca las flores, ¿no? De plástico, le da. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, está, está, está muy enamorado y es para el rap. Ah, acá está el chico. Vamos, el tema este del guachichucio, de J. Memo. Sí. De J. Memo. Sí, DJ Memo. El DJ Memo. Ah, bueno, yo... Vos lees en castellano. No, 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 yo no sabía quién era. Soy inocente, solo quiero que termine este infierno. Está, está bien. Este, fue una buena... No, 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 no toque por tocarlo, sino más... Sí, rápidamente. Está muy bien, está muy mal y, bueno, la verdad que está pasando un muy mal momento. Mariano, Mariano Martínez. Sí. Mirá a Mariano. Este, en casa mis chicas me esperan con los brazos abiertos. Qué pintón, ¿no, chicos? Ah, tiene un pintón de la... Sí, sí, más de uno lo esperaría con los brazos abiertos. ¿Sabes quién es el boxeador que va a estar ahora en el Bailando por un Seño? Sí. Maravilla, Mariano. Maravilla. Sergio Maravilla, el boxeador que brilla en todo el mundo. Buen boxeador. ¡Bajo la puta! Este es bueno, en serio, ¿eh? Este es muy bueno, hombre. Está como un tipo que boxea, pega y es muy inteligente. Sí, muy inteligente. Muy educado. Todas las condiciones... Muy educado. Es bueno que conoce, parece que es muy bueno que conoce. Se fue... Bueno, igual que vos, pero... No, boxeador que pega y... Ah, pues no, pero boxeo ni bosta. No, pero vos aprendiste mucho. La última pelea con el carnicero fue muy bueno. Sí, bueno, pero o sea... Dentro de 16 años de caso de boxeo mío, hoy en día estoy boxeando inteligentemente. Sí, por supuesto. Yo, bueno, es que claro, a mí no me decían antes... La primera fue las arrematadas. Uno, uno era de... Sí, te decían, por ahí... Sí, sí, una vez unas patadas, un patadón también, un patadón. Un patadón, ¿te acordás? Claro, sí. Le habían puesto el golpe del fletacho, ¿te acordás? Le tiré así cuando le pudo tener el embolico de eso para atrás. Fue la época de las remeras, te espero Tyson. Te espero Mike Tyson. Y abajo de ti, chiquito, ha comido un... Sí, sí, sí. Ya para conocerlo. Va a ser cuando aparece el doctor Juan Carlos de Unosobro. Es una historia para no olvidarse, chico, ¿no? Y le dije, ponete la boca, culio. Bueno, lo de Maravide Martínez va a estar en el bailando. Va a estar en el bailando. Hay una declaración. Hay mucha gente que no está en mucho de acuerdo que Maravide Martínez, porque es un gran campeón que no tiene el bailando. Acá lo he leído, José Mauro Viales, uno, que lo critica, que no quiere que esté en el bailando. Y viste, porque por ahí viste el certamen de Tinelli, y viste que por ahí es medio duro, todas las cosas, viste. Y viene un gran campeón. Lo va a sacar de... Claro. Yo creo que no lo va a sacar, viste, pero bueno. Bueno, y muéstrame esta y la pausa. Y vamos a la pausa. Peter y Paula. Sí. Nos insistan, este año no vamos a casarnos, ni tener hijos. Vos sabés que estás haciendo tipo una novela así, Peter y... Sí, en los sábados en la cocina del show. Que se llama concubinos. Bueno, exactamente. Y me llamó para actuar a mí. ¡Ah, vos qué lindo! Esa es la mejor beta, tú. Yo creo que ahí me va a ver este chamo, ¿cómo es el chamo? Suar. Sí, Suar. Ahí te contratan. Y ahí me va a contratar. ¿Y de qué vas a hacer, Fabio? No sé, no sé, van a buscar, también no he encontrado nada para mí, pero lo van a buscar, dice. Contame, Fabio, mostrame rapidito, aunque sea las tapas de las otras bebidas. Las tapas de las bebidas, ¿te muestro, Dani? Sí, a ver. El peor momento de Claudia María Domínguez. María Domínguez. A Claudia María Domínguez. Bueno, que vosotros lo han visto, es que es un mundo... Sí, en las sectas, todo eso. Con las sectas, con todo eso. No es fácil, este tema no lo toco porque no me gusta. Sí, es difícil. Y la cara de la famosa pancita de... La pancita de Pampita. Esa es la buena. En la cine de la ché. Exactamente. Mira, Pampita en la isla de Cárdenas. Y habla mucho de las audaces escenas de su marido en la dueña, en la novela que se llama. Qué linda chica, ¿no? Esa es de Moya a casa, se checó los pechos. Ah, mira cómo se lo hace. Lo dije bien, ¿viste? Muy bien. Laudio a todos. Muy bien. Y yo dije la teta. Y dije pecho. Muy bien, ¿viste? Y dije pecho. Muy bien, mi loco. Esta es la famosa... Mi loco grande. Muy linda. Estuve viendo la foto de Moya cuando Moya era joven. Ah, sí. Era bonita. Muy bonita. Muy bonita. Y ahora... Ahora es hermoso. Bueno, pero no hemos visto que era una mujer muy grande, pero sí, sí, sí. Se sigue manteniendo linda, viejo. Qué linda chica. Ah, y lo de la niña Loli también. La niña Loli está por todos lados. A ver, ¿y qué adentro qué hay? ¿Quién es este? Yo te voy a mostrar un... Ah, Loli Fernández, que tiene novio nuevo. ¿Qué es este? Esto de Gazaya. Gazaya, ah. ¿Viste el puterío, el quilombo? Sí, hay un lío raro. Mirá, mirá. Me cansé de hacer 17 años lo mismo. Gazaya cambió a Susana Portinelli. Qué raro. Viste que se está hablando de una bolsa de millonarias. Sí, sí. Mucha plata. Viste que los otros se ve que habían llorado un poco. Sí, sí. Pero ¿sabe cuál es la bronca de esta gente? ¿Cuál es la bronca? La bronca fue que le fueron a pagar a Gazaya. A su casa y le llevaron el contrato a su casa. A su casa. Alguien era bronca. Ah, está por... No es tanto por la plata. Sino por la actitud. Pero puede haber tanto orgullo por esta la verdad. Parece que sí. A mí si me pagan a Gazaya. Pero es lo mismo. Con tal de que te paguen. Si me paguen, mirá. Inclusive si es por esos millones los vas a buscar vos. Pero si es por eso no saben ni me lo tragan si no quieren. Pues lo busco yo. Bueno, muy bien.